Hola, buenas tardes y bienvenidos al nuevo canal de Twitch de Miniatura Art Academy. En el evento principal de esta tarde tendremos un combate sin precedentes. Hoy, dos leyendas del mundo de la miniatura se enfrentarán entre ellos. Dos auténticos pesos pesados, dos titanes del pincel. En la parte izquierda de vuestras pantallas podréis encontrar al inigualable, al inconfundible David Arroba. Armado con un pincel del triple cero, un pincel del dos y muchas ganas de ver sangre. Y en la parte derecha de vuestras pantallas podéis encontrar al maestro de maestros, la furia desatada en persona, Alfonso Giraldés. Armado con un pincel plano, pinturas workshop de las viejas y muchas ganas de pelea. Hoy nos hemos reunido en un día que pasará a los anales de la historia. Y si os preguntáis qué estamos haciendo realmente, pues no lo sabemos, pero va a ser divertido. ¿Qué nivel de putada estamos planteando? Me la suda, yo soy malo, ¿eh? David, piensa mal y después pienso un poco peor. Venga, vale. El primario del clistoceno, ¿vale? Chavales, clistoceno es una época, ¿vale? De la etapa de la Tierra, ¿vale? Con el pérmico, el cámbrico y el precámbrico. Jurassic Park rules. Bueno, Jurassic Park está mal porque no es como la vez, chavales, ¿vale? Pero el brontosaurio, o sea... Bueno, no sé, yo, a ver, te estoy dejando margen de ventaja, ¿sabes? Para que luego, pues la gente no diga, menudo abuso, menudo abuso. Porque esto es como los combates de verdad. Si te hago un KO en un minuto, la gente se queda sin combate, ¿me entiendes? No hemos estado retrasando el combate siete días para que luego haya un KO en un minuto, tío. Ya, ya, lo que tú no sabes es que cuando tú no habías cogido los guantes por primera vez, yo le daba clases a Mayweather, ya, ¿sabes? Ya, pero el combate es actual, no fue hace diez años, entonces... Sí, eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto, solo hay que ver los cinturones. ¿Los qué? Nada, nada, los cinturones. No, tío, el cinturón ya no se usa. Eso ya es como el reloj de pulsera, tío, eso ya no lo lleva nadie. Espera, tío, que me falta un color, espera. Espera, David, que me falta un color. Creo que, ¿ves? Eso, tío, es también... Eso es del Cretácico, eso también, ¿no? Espera, que me falta un color, espera, espera, que me falta un color. Pero a ver, no, no, pero dí de qué años son, a ver, dí de qué años son, porque es que yo en esa época lo mismo ni había nacido, tío, entonces... Cierto, cierto, es verdad, me falta un color, espera. Pero, ¿ves? Gran maestro, pero Alfonso, de verdad, no entres por ahí porque es un combate que no puedes ganar. Gran maestro es una cosa que le dan a la gente cuando está a punto ya de retirarse. No, 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 no es un chiste. Y no me vale la excusa de no me lo sé, ¿vale? Porque la D, la B que está aquí, ¿vale? Pone, o os descifro mi letra, ¿vale? Pone, pintar cantando el himno del Real Madrid. ¡K.O! Pero, ¿qué cojones, tío? Si eso no tiene que ver con pintar. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, te duele y tú me has dicho, tú eres el que más ha asustado, tío, me has dicho... O sea, quiero pedir perdón a Alberto... A la cuenta oficial del Atlético. A Alberto, al Big Z, quiero pedir perdón a Atlético Play y pedir perdón, por supuesto, a mi mujer y a mi hijo y declarar claramente que estoy en un estado de enajenación mental, ¿vale? O sea, vale. ¿Tengo que pintar a la vez? No, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. ¡Joder, tío! Hostia, le noto totalmente afectado, la verdad. ¡De las glorias de deportiva! ¡Qué cantidades! Dicen que no se escucha, que no se escucha. A ver, todo silencio, por favor. Va el mandril con su bandera. Limpia y blanca, que en España, que en España, que en España, Lucas te hizo el generoso... Sí, generoso por mis cojones. Con el corazón, un poquito de billetes, y los contactos del Tito Flores, miran siempre tus loreles con respeto y emoción. ¡A la Lutica Madrid! ¡No, no, no! Déjale que está sufriendo, pobrecito. No, no hagamos sangre. ¡A la Lutica Madrid! ¡A triunfar en buena lida! Defendiendo tu color. ¿Qué color? ¿Qué color, hermano? ¿Qué color defiende? El blanco no es un color, amigos de Miniatura de la Ataque de mí. El blanco es la escala de grises. No es un color. ¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, ya está! ¡Ole, ole, ole! ¡Buen final! ¡Ole, bravo, bravo! ¡Alfonso! ¡Hijos de puta, tío! Dariano, me gustaría que no hubiera visto nadie, ¿sabes? A ver, total, estamos en familia. Yo en mi vida, tío, he hecho una mierda así, ¿eh? Me siento hasta mal, ¿eh? Te lo juro. Me siento como cuando traicionas a tus amigos, ¿sabes? De una manera horrible. Sí. En plan, seguro que vosotros sabéis de lo que hablo. Me imagino mañana, Alfonso, en la ducha llorando. ¡Me siento sucio! La verdad es que me estoy sintiendo fatal ahora mismo. Que no, que no. Alfonso, abre la número A. Venga, la número A. La número A, la letra. Vamos a ver qué vamos a proponerle a David. David. Bueno, amigo. Yo es que soy buena persona, tío. A ver. ¿Vas a pintar? ¿Vas a pintar? A ver, que se vea. Con la mano izquierda. Venga. Ahora. Bueno, ahora es cuando os digo que soy zurdo y que gracias. No, no. Te muestra tus dotes. Ojo. Esto es una competición que al final tiene que quedar pintado, ¿sabes? ¿El qué? Que es una competición que al final tiene que quedar pintado. O sea, que... Ah, sí, sí, sí. Claro. Bueno. La idea es que esto es un combate. Lo que importa es el resultado final. Lo que importa es el resultado final. Lo que importa es que no se te ocurre, tío. O sea... O sea, yo te he hecho putadas para que te quede mal la pieza, ¿sabes? No, te vas a cagar. Vas a flipar. Vale, pero... Oye, pues te voy a decir una cosa. Te está quedando mejor. Te está quedando mejor que antes. Oye, que... Oye, que... Que te voy a decir. ¿Ha hablado con el pincel en la boca? Joder. Eso sucede que te complejidad ya. Sí. For the English speakers, David throws to Alfonso. He needs to paint only using his mouth. Oh, it depends. The brush and the mouth. Esto no es rara, por favor. Joder, la gente... La gente es satán, tío. O sea, la gente es el demonio. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Sí, sí. Yo entre ellos, ¿eh? Esto no está apagado. O sea, la gente es el demonio. ¿Qué es lo que juegas? Nenera. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Venga dispara No lloren por mi Ya estoy muerto Casey O Ha vuelto al ejercicio Casey O Solo hay fronteras En el papel Casey O Jabbat Maestro del psicoanálisis Siempre rapeando por las calles Casey O se sale Rap solo Casey O Punto cero Cuando cojo el micrófono Casey O ha vuelto al ejercicio La primera frase es para los que están desde el inicio La segunda es para todos los que estabais esperando Ahora quiero veros celebrando Saca la botella que tenías preparada Y la cosecha Seca para la fecha señalada Suenan los acordes Anunciando la llegada del mesías Cuando creías que enloquecías ¿Quién estuvo ahí en tus peores momentos? ¿Quién llenó el vacío en los minutos lentos? ¿Quién te acompañó en tus mejores viajes? ¿Quién trae mensajes que hacen que te relajes? ¿Quién puso la música de tu adolescencia? Lo voy a parar que tengo que respirar ¿Quién puso la música de tu adolescencia? ¿Recuerdas? Mi ciencia ¿Qué buena influencia? La música de ahora es la peor de la historia Fácil brillar entre la escoria Blandiendo un micro sangriento Voy viendo Uno a uno Van cayendo En sí Ridículos Públicos Estúpido E impúdico Burdo Culto A lo absurdo Hace mucho tiempo que decidí Que este mundo no estaba hecho para mí Así que sed bienvenidos a este círculo En el que hago lo que me sale de los huevos Eso es nuestro canal de Twitch Todo el rap Toda la gente que me sigue Desde hace un siglo Y aún viven Unidos por las ondas telepáticas Mi público es mi confesor Mi cúmplice Pregunta quién es el mejor Yo traigo amor para mis incondicionales Defensores A ultranza de mi danza Me siento sin rivales Porque han venido Y me han llamado el puto amo Ni sé las veces Ojo, eh A la letra Pumba El estilo que te tumba ¿Qué hició? Pumba Estilo que te tumba ¿Qué hició? Puro Potente Crudo Hip hop Bueno, yo creo que Que con esto tenemos de sobra Que, joder Me voy a morir Ah, bravo ¿Qué tienes? Vaya, que no pasa nada Que le da un poco de ventaja Las chicas Otra vez A poner a los chicos furiosos Contra la pared Estoy delante de un Que vale casi un kilo Pues llevo siete años Ya trayendo el estilo Represento Soy pastor Del dios Hip hop Ni rock Ni pop Dijo Rap solo Tabaco Rubi Botellas de licor Es condición Sine quantum Posum Secuorum Ejecutando La mierda que peor huele en España Con mi tribu Pillo botellas y la acompaña Yo fui a las ciudades Dormí como un vagabundo Y ahora estoy frente a una mesa Planeando conquistar el mundo Fin Oye, mi pregunta ¿Cómo daríamos la textura Pintando solo con los dedos? Os lo digo porque He pensado que hace mucho rato Que no nos hacemos ninguna putada Dejad el pincel a un lado Los dos Bueno, una cosa No, no Escucha En serio Yo voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Es una de las cosas Que yo tengo apuntada ¿A que tú también? Yo también, tío Espera, espera No, está casi Lo he enseñado ¿Lo he enseñado? ¿Se ha visto? No, no No lo he visto yo Ah, no El serio Tiene toda la punta Pintada con los dedos Sí, tío Venga, me la suda Me da igual Venga, venga Os vais a cagar Os vais a cagar Espera, espera Os vais a cagar No sabéis con quién Estéis hablando Tío Durante los próximos Cinco minutos Solo tenéis permitido Pintar con los dedos Mira, chale Fingerman, ¿sabes? Pues vale, señores Empieza el tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.